Con la dedicación y responsabilidad que caracteriza a la mujer nariñense, madres, cabeza de hogar, de pasto, de bajos estratos, se capacitan en al menos 30 oficios, los cuales proporcionan herramientas para obtener recursos económicos. Estoy feliz de estar acá, estoy muy contenta por lo que he aprendido acá y de seguir adelante. Espero que me vaya muy bien y ya por ahí tengo unos clientes que van a la casa. Me compran el pan y pues agradezco acá a la señora Kiria que nos da esta oportunidad porque en otros lados uno de pronto busca una capacitación, pero no se encuentra algo como, pues no le enseñan como todos los métodos o los mecanismos para uno aprender. Este proyecto que busca formar no solo en conocimiento laboral, también se propone sembrar valores y capacitación en la crianza de los hijos de estas mujeres. A pesar de que ha crecido constantemente en su campo de acción en los ocho años, busca extenderse en sus locaciones, pues las que tienen son estrechas. Bueno, nuestro proyecto no existe en formar el oficio, formar de todos en lugar, a grupos, de todas maneras a los grupos vulnerables, y desde luego no podría faltar el grupo LGTB, que son unos grupos a los cuales los objetivos elegimos, porque son los señores de nuestro sector. También nuestro objetivo es capacitar y formar en estos procesos productivos que generan recursos inmediatos para nuestros estudiantes Y algo digno de ser destacado en esta obra es que las capacitadoras ofrecen su inducción de manera gratuita. En todas partes, en cada vez, en los concursos, porque las intenciones, en la mente capacitación, siendo formar en el de los estudiantes, llamamos formar en valores, formar en el de los estudiantes, formar en media, es el de los estudiantes. En el momento se encuentran abiertas las inscripciones. Quienes decidan acceder a la capacitación se pueden acercar a la parroquia San Sebastián, ubicada en el sector de la panadería.